Bueno, entonces, para llevar a cabo la pasteurización de productos líquidos sin envasar, esto se hace usando intercambiadores de calor, bien sea intercambiadores de calor de placas o intercambiadores de calor de tubulares o de tubos. Vamos a ver aquí, inicialmente, los intercambiadores de calor de placas, que son de uso frecuente en fluidos de baja viscosidad y con demandas moderadas de temperatura y de presión. Consisten en una serie de placas acanaladas, como las vemos en la figura, que sirven como superficie de transferencia de calor y que van soportadas sobre una armazón de apoyo, como lo que vemos en esta diapositiva. Entonces, aquí tenemos todo un conjunto de placas. La cara de una placa circula bien sea el fluido calefactor o el fluido de enfriamiento y por la otra cara circula el producto. Todo esto va montado sobre un bastidor. ¿Qué función cumplen esas placas? Entonces, las acanaduras tienen por objeto esencial incrementar la turbulencia de flujo y, por lo tanto, el coeficiente global de transferencia de calor, este U. Asegurar la rigidez mecánica del equipo debido al gran número de puntos de contacto de metal a metal. Esas placas van muy juntas una con otra. Entonces, hay muchos puntos de unión y eso le da rigidez al sistema, al conjunto de placas. También marcan el camino que deben recorrer los fluidos utilizando toda la superficie de las placas y logrando una homogeneidad en el tratamiento. Entonces, todo el fluido circula a través del espacio que hay entre placa y placa. Entonces, forma una lámina muy delgada. Y la transferencia de calor debido a ese flujo turbulento y a tener una lámina tan delgada de fluida, entonces la transferencia de calor es bastante rápida y eficiente. Entonces, hay un aprovechamiento de la superficie de intercambio. Y aquí tenemos muchas configuraciones distintas y tamaños distintos de placas. Placas acanaladas con distintos dibujos geométricos. Existen más de 60 configuraciones de estas en el mercado. Eso depende del fabricante, del tipo del producto al que va a estar destinado, el sistema de placas, etc. Aquí tenemos un esquema de cómo es la circulación del producto y del fluido de calefacción o de enfriamiento en un sistema de pasteurización de placas. Esto puede tener muchas configuraciones. Esta primera, por ejemplo, se llama montaje en Z. Miremos que el producto, tanto el producto como el fluido térmico, entran por el mismo extremo y salen por el extremo contrario. El producto va fluyendo a lo largo de todo el sistema del conjunto de placas y luego de forma vertical entre una placa y otra. Y el fluido térmico también lo hace del mismo modo, pero en sentido inverso al flujo del producto. Este es un montaje en U, que está aquí abajo. Miremos que el producto entra y hace un giro y sale por el mismo lado y lo mismo hace el fluido térmico o el fluido de enfriamiento. Entran y salen por el mismo lado y pues tienen también un flujo en contracorriente entre placa y placa. Aquí hay otras configuraciones. Esta dice alimentación en serie de un cambiador de placas es un sistema de flujo como en zig-zag entre el producto a pasteurizar y el fluido calefactor. Y aquí otro pues un poco distinto, también hace como un flujo en zig-zag. Entonces ya más es un arreglo en pasos para el producto y el fluido. Estas configuraciones por el decida dependen del fabricante de las placas y del tipo de producto, pues ya ellos hacen la recomendación de que es lo más conveniente en cada caso para cada tipo de producto. Este es un esquema de un pasteurizador de placas pequeño, para una microempresa, por ejemplo. Entonces miremos que aquí está el conjunto de placas. Aquí tendríamos un tanque de alimentación, un tanque de balancia para que abriera una bomba. Y toda esta serie de tubos que vemos aquí atrás, esta tubería que hay detrás del sistema de placas, es lo que les decía que es la zona de retención. Después de que el producto sale de la zona de calentamiento del pasteurizador, entonces va a esta tubería y el recorrido que es el producto de esta tubería tardará el tiempo requerido del tratamiento térmico. Luego el producto vuelve a entrar entonces a la zona de enfriamiento del pasteurizador, donde por contacto indirecto con agua fría terminará de enfriarse. Lo que les decía también en el video anterior, bueno, aquí tienen los tableros de control para fijar las condiciones de proceso y controlar los parámetros de temperatura y demás. Pero miremos que si uno solicita un equipo de pasteurización a una empresa, pues le venden esto, ¿no? Este conjunto que hay aquí. Pero, aparte, usted tiene que saber que esto requiere, por ejemplo, por aquí al lado se alcanza a ver lo que sería el sistema de vapor, ¿no? De inyección de vapor, ¿no? Aquí tienen unas tubillas aisladas y demás, y las válvulas de paso y todo esto. Esto vendrá de una caldera, ¿no? Y traerá el vapor hasta aquí. O sea que hay que pensar que uno ve errores, ¿no? En el diseño de proyectos y demás que dicen ah, sí, un pasteurizador y cotizan esto. Solamente este set de aquí, que es el sistema de pasteurización como tal, pero bueno, listo, esto. Y lo demás, y la caldera, y todo el sistema de tuberías y de bombas, más el sistema de enfriamiento, que no está mostrado aquí, pero de alguna parte tendrá que fluir un sistema, el agua fría para la zona de enfriamiento, y esa agua fría tendrá que producirse en un chile o tanque de generación de agua fría, ¿ya? Y más todo el resto del montaje. Entonces hay que tener en cuenta, pues, que hay equipos complementarios que hay que tener en cuenta. Miren un equipito mucho más compacto, más pequeño, ¿no? Aquí está la zona de retención, ¿ya? Y las bombas y demás tanques. Entonces, estos intercambiadores de calor de placas, pues, tienen unas ventajas. Entre ellas está la versatilidad y flexibilidad. El número y tipo de placas se pueden modificar fácilmente, son el tipo de producto y el tratamiento, ¿no? Entonces ese conjunto de placas se puede configurar, o se puede solicitar al fabricante según el volumen a tratar y el tipo de producto. Compacidad, es decir, son muy compactos, pues, estos pasteurizadores de placas ocupan muy poco espacio en comparación con lo que sería un intercambiador tubular. Facilidad de mantenimiento y desventajas tendríamos que pueden haber elevadas pérdidas de carga, requieren bombas de alta presión y mayor consumo energético. Posible obstrucción y solo se pueden tratar líquidos poco viscosos. Ya les decía que, pues, las placas van muy juntas una con otra, y, pues, precisamente lo que se busca es que se forme una capa muy delgada de fluido entre placa y placa para que la transferencia de calor sea muy eficiente, pero entonces eso hace que en estos pasteurizadores de placa no se puedan tratar productos que tengan gran cantidad de partículas en suspensión o partículas muy viscosos porque entonces se generan obstrucciones. Para el caso de fluidos que, pues, que no sean particulados o que no tengan pulpas o así, pero que sean muy viscosos, pues, igual se requerirá mucha fuerza de bombeo para lograr el flujo a través de todo el sistema de placas. Entonces, pues, eso implica consumos energéticos, bombas de alta capacidad, etc. Bueno, ahora hablemos de los pasteurizadores tubulares, los intercambiadores de calor de tubos, ¿no? Entonces, están constituidos por ases de tubulares unidos por codos, como lo vemos aquí, son ases de tubos que van unidos por codos en sus extremos. El producto del fluido térmico circula por los tubos concéntricos, ¿ya? Tenemos un esquema, entonces, este es, digamos, un cambiador de tubos coaxiales donde miremos que pueden haber muchos tubos uno dentro de otro y por una parte circula el fluido a tratar o el producto y por el otro anillo periférico circula el fluido calefactor o el fluido de enfriamiento. Ventajas. Fácil mantenimiento de operación, economía en la construcción, digamos que puede ser que que el costo inicial del montaje sea más barato para estos de tubos, permiten operar con fluidos viscosos y con partículas, esto es muy importante. Y en cuanto a las desventajas, pues tenemos que hay muchas posibilidades de fugas, menor eficiencia térmica, baja superficie de transferencia de calor y pérdidas de calor al ambiente y además que ocupan mucho espacio. O sea, ¿por qué? Porque la transferencia de calor aquí es mucho más ineficiente. Pensemos que el producto va circulando por esas tuberías y la zona de transferencia de calor es la superficie externa, periférica, a través de ese tubo. Obviamente llega un flujo turbulento, pero digamos la transferencia de calor es mucho más ineficiente que en el caso de las placas porque la lámina de fluido es muy ligadita y la transferencia de calor es casi que instantánea, mientras que aquí no. Por eso se requiere un conjunto muy grande de tubos para lograr la, digamos, la misma capacidad de tratamiento que tendría un sistema de pasteurización de placas, un intercambio de placas. La ventaja que sí tiene es que permite el tratamiento de fluidos viscosos y con partículas, de manera que si uno requiere hacer tratamientos de pulpas con muchas de pulpas de frutas, néctares muy viscosos, con muchas partículas y otros productos incluso que tengan trocitos de fruta y demás, pues lo que va a requerir es un intercambiador de calor tubular. Bueno, aquí hay varias configuraciones, ustedes ya lo vieron en su transferencia de calor, los tipos de intercambiadores de calor de tubos, pueden ser aces de tubos, etc. Este es otro esquema, aquí está el sistema de control, el tanque de alimentación de balance, y miren, esto ocupa muchísimo más espacio que lo que ocupa el intercambiador de calor de placas para la misma capacidad de procesamiento. Y este es un intercambiador, perdón, un pasteurizador de túnel para productos envasados, por ejemplo, para botellas, bueno, para tratar néctares o cervezas, otros productos ya envasados, esto va conectado a otra banda transportadora previamente que trae los envases, entran al sistema y esto tiene varias zonas, una zona inicial es de precalentamiento, las botellas se van calentando lentamente, luego la zona de calentamiento hasta que llegue la temperatura de pasteurización deseada, y luego viene la zona de enfriamiento, ese enfriamiento va siendo también gradual la temperatura, o sea, no se puede echar un chorro de agua fría al producto o a la botella que está a alta temperatura porque se va a fracturar el vidrio y se va a romper, entonces el enfriamiento se va haciendo de forma gradual, esto también aprovecha la recirculación de agua desde la zona de precalentamiento, se va recirculando a la zona de preenfriamiento y al final pues se habrá que alimentar agua pues completamente fría para terminar de hacer el proceso de enfriamiento. En otro documento que les he dejado está explicado cuáles deben ser las diferencias de temperatura que hay al interior de un pasteurizador de estos de túnel pues para evitar precisamente el que se rompan las botellas. Bueno, y hasta aquí hemos terminado. Muchas gracias por su atención.